Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Partidazo tendremos ya que la selección de Costa Rica recibe la visita de México Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que la selección mexicana vencerá a Costa Rica Amigos, que si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades y en algunos países Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, como ya se los mencionaba, partidazo de poder a poder tendremos El día de hoy, por la jornada 2 del octagonal de la CONCACAF rumbo al mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos, la selección de Costa Rica buscará aprovechar su localidad Cuando reciben cancha del Estadio Nacional de San José a la selección mexicana Amigos, por un lado tenemos a la selección local, Costa Rica Vienen de empatar 0 a 0 la jornada pasada cuando visitaron a Panamá En esa ocasión amigos, vaya que no les fue nada bien Pero ahora buscarán aprovechar su localidad y sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos a la selección mexicana, el tricolor Dirigido por el Tata Martino, México Vaya que anda bastante bien Vienen de sacar el triunfo de último minuto la jornada pasada Cuando se enfrentaron a Jamaica Y es que gracias a un gol de Henry Marti de último minuto Lograron sacar los 3 puntos Ahora amigos, buscarán sacar los 3 puntos y sorprender a la selección de Costa Rica Y bueno amigos, el partido entre México y Costa Rica Lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 6 pm, hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha servido no olvides dejar tu buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video